El alcalde de Torreón, Jorge Sermeño Infante, aclaró que el ayuntamiento no aplicará las sanciones contra las personas que no cumplan los decretos de prevención sanitaria del COVID-19 que entraron en vigor este sábado en Coahuila, que obligan al uso de cubrebocas en la vía y espacios públicos y a sancionar a quien se encuentra en la calle sin una justificación. El presidente municipal consideró que las autoridades no pueden restringir las garantías individuales sin una declaración de estado de excepción que apruebe el Congreso de la Unión. Nuestra obligación como autoridades es hacer que la ley se cumpla. No podemos hacer aquello que no esté establecido en la ley. Las autoridades tenemos que hacer únicamente lo que nos autoriza la ley, no ir más allá. El ciudadano puede hacer todo aquello que no le esté prohibido. Esa es la diferencia. Cermeño dijo que existen muchas dudas de parte de la ciudadanía de saber qué actividades serán o no permitidas, por lo que antes de hacer cumplir las nuevas disposiciones, buscará resolver dichas inquietudes con el gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís. Se aclaren muchos de los aspectos que señala este decreto. Primero para saber a qué se refiere, cuáles son las actividades esenciales, cuáles son los horarios, cuáles son las cosas, qué es lo que tiene que traer el ciudadano, un salvoconducto, como si estuviéramos en un estado de sitio. ¿Qué tiene que portar el ciudadano? ¿A quién le tiene que declarar si a dónde va es una actividad necesaria y indispensable? ¿Quién va a calificar esto? Es importante señalar que al ser un decreto publicado en el periódico oficial del Estado, las autoridades municipales están obligadas a acatar las órdenes que dicho decreto emane, según lo reconoció el mismo alcalde Jorge Cermeño. Sin embargo, reiteró que desean disipar todas las dudas para evitar que se cometan abusos en el cumplimiento de la ley. Derek Vaquera, Meganoticias.